¡Te encontraré, Sonic! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video del Dr. Cerebro. Y el día de hoy les voy a mostrar nada más y nada menos que mi garage de carros, que aquí está. ¡Dos like a los videos del Dr. Cerebro y vamos allá! ¡A ver! ¡Miren nada más, mi garage! ¡Eh! ¡Como antes se los había dicho el Dr. Cerebro, ya están con ustedes en el garage! Y como podrán ver, solamente tengo dos vehículos. Una bicicleta, un skate, ningún monociclo y ninguna moto. Aunque creo que sí hubiera participado por esa rifa que hizo Sophie Fair, que por cierto así se llama mi mascota. ¡Saludos, Sophie Fair! Y por la moto de la mamá de Nimda, que creo que se llama Zayla. Y bueno, pese a aquellos pedestales, usarlos para exhibir virtualmente tus vehículos, exhibe tu colección con orgullo. No tengo ninguna colección, así que me voy a mostrarles un orgullo. Al parecer puedes desbloquear más pedestales para exhibir más vehículos. Este es el nivel número uno de Gotugaraz y yo creo que en este me voy a quedar. Cuando quieras mejorar tu garage, habla conmigo. Bueno, pero también come frutas y verduras. Y claro que sí. A ver, tengo aquí un póster. Y aquí nuevas herramientas para hacer cosas de... ¿Qué puede ser? Componer mis vehículos, claro está. Un extinguidor por si esto se incendia carla, que se incendia. Y bueno, además en este video que ya les enseñé en mi garage, toda mi colección, toda mi colección, toda mi colección. Que nada más son dos vehículos. Me voy a convertir en este video, no sé si ya vieron la película de Sonic. Pero no voy a ser Sonic. Voy a ser el Dr. Robotnik. La verdad es que cuando vi la película ya me quería convertir en Dr. Robotnik. Pero para eso voy a tener que dejar de usar mi casco para verme como el Dr. Robotnik. Así pelón. Nada más que algo le falta a este Dr. Robotnik. Y nada más, todavía no lo voy a poner. Y... Ay, Dr. Celebro, me está dando un mealo. No tengas miedo, abuelo. A ver. Ya me equivoqué de botón. Vamos a conseguirle un botón. ¡Ah! ¡Ulala! Nada más que tendría que tener otra cara. Como esos ojos, pero con estos bigotes. ¿Tampoco no? Y bueno, mi atuendo podría ser el mismo. Aunque no sé si pueda haber algo rojo por aquí. Esto está algo rojo como el Dr. Robotnik. O este. Ah, miren nada más. Se parece el Dr. Robotnik. Este sí se parece al Dr. Robotnik. Aunque este también se parece al Dr. Robotnik. O este también todas se parecen al Dr. Robotnik. A ver. Ah, pero... Ah, yo sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que unos cuestan más caros. A ver. ¿No tenía negras? Dr. Robotnik. ¿Qué? ¿Tengo recompensas sin...? A ver. Ah, pero aquí creo que me salen comerciales. Así que todavía no los podré poner. Así es. No tengo ningún Dr. Maña con tu corazón. ¿Qué, Laura Gamer? ¿Qué? ¿Serás, Laurita? A ver. Bueno, vamos a aceptarla. Y ahora sí, como pueden ustedes observar. Ya tengo toda mi bandeja de amigos llena con cien. Así que... Lo siento si ustedes quieran. ¡Oh! Lo siento si ustedes quieren ser mis amigos. No puedo aceptarlas. Aunque luego se desaparecen nuevos amigos. Yo creo que... Que PKXD les quita sus cuentas o no sé qué pasa. Miren. El Dr. Robotnik viene por acá. Y va a poner en práctica su patineta. Con su mascota de Sofifer y miren. ¡Ay, Duda! ¡Miren cómo huele el Dr. Robotnik! ¡Ya! ¡Se cayó el Dr. Robotnik! ¡Ahí va! ¡Yi, i, i! ¡Yee! ¡Ah! ¡Bran paso a la diversión con el Dr. Robotnik Cerebro! ¡A ver! Dr. Cerebro, tómate una foto. A ver. Vamos a ponerle aquí. ¡Uu! Esta foto sí me gusta, Mataril Eliel. ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias a los videos del Dr. Robotnik! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ahí, le! ¡Ulala! ¿Ya vieron lo que la nueva actualización de PKXD versión 2479 nos tiene? Bueno, en realidad no sé si es la versión 24. Ahora vamos a ver si está Sonic por ahí. Vamos a buscar a Sonic. ¡Soy el Dr. Robotnik! ¡A ver! ¡Ah, no puede ser! Estoy buscando las quemas dirdas, el diamante y todo lo demás. A ver, ¿dónde está por acá? Tenía un truco que lo vi en un video de Sofifer. A ver, quédale, picas acá, le picas acá, le picas acá, le picas acá y te empiezas a hundir. ¡Vamos a ver si el circo es totalmente fake! Parece que la cholla del Dr. Robotnik está funcionando y se está sumirgiendo, así que este es un reto. ¡Y pongámoslo a prueba! ¡A ver, like los videos de Dr. Cerebro! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a tu canal y cuéntenme qué están haciendo de vacaciones! Ahora sí van a poder ver todos los videos de Dr. Cerebro y ser felices. ¡Ahí estamos! Ahora sí, estamos buscando las siete gemas. Bueno, no, en realidad es la única gema que tiene las siete gemas que se parece a la película de Avengers, de Thanos y de todos. Pero bueno, esta es Sonic, la película. ¡Soy el Dr. Robotnik! ¡Soy el Dr. Robotnik! ¡Oigan, me gusta ser el Dr. Robotnik! ¡A ver! Ahora sí, ¿dónde están las gemas? ¿Dónde podremos encontrar el diamante antes de que venga Sadek? ¿Creo que alguien más tiene las gemas? ¡Ah, hemos encontrado las gemas! Aquí está la estrella del saber. Y tenemos el diamante perdido. Ahora sí, que ya salte Dr. Cerebro. ¡Ahora sí, soy el Dr. Robotnik! ¡Dr. Robotnik Cerebro! Más importante del mundo de P.K.X.D. O de P.K.X.D. O de... ¿Qué? ¿Tienes sed, Sofifer? A ver. Te voy a tomar tu agüita. A ver, vamos a ver, por acá, por acá, por acá. Ahorita no se espera, Sofifer. ¡Ah, Caguasocos! ¡Ca, Sojana! ¡Soy Dr. Robotnik! Y tengo todas las gemas. Bueno, los diamantes. ¡Ahora sí! No hay nadie por allá. Yo pensé que se iba a conectar mi amiga Laurita. Pero no se conectó. Tampoco se ha conectado el Dr. Maníaco de Curaçao, Mateo Moros. Y quiero mandar saludos a todos los Dr. Maníacos que me mandan saludos en los videos. ¡Claro que sí, Leo! Todos sus videos. A music, sus videos. Todos sus comentarios. Y a... ¡Ah, Dr. Cerebro! ¿Qué estás haciendo? Ahora sí. Baila para poner todos los comentarios de la música de Dr. Cerebro. Y queremos saludar, en primer lugar, a los nuevos Dr. Maníacos y pacientes de este hospital. Del Dr. Cerebro. ¡Pecal! ¡Como son! Pongan atención, pongan atención. Si no, yo no me muevo. Si no, yo no me muevo. Quiero saludar a Mariela. ¡Saludos, Mariela! ¡Saludos a Miguel Ángel Pena Lara, que debe ser Peña! ¡Saludos a Laurita, youtuber La Gamer! ¡Saludos a Roping Game! ¡Pecalxd! ¡Saludos a Amin Pingüín! ¡Oye, Amin! Parece que puede ser un Dr. Maníaco de Curaçao. Miren, nada más. Con estilo de frijolín, Pekalxd, que también nos saluda. ¿Y qué creen? ¡Naybori! ¡Santiago también! ¡Roping Game! Y muchos más que nos han pedido colaboraciones. ¡Pacheco! ¡Saludos, Pacheco! ¡Mateo Moros! ¡A Lady of Wenceslau Forever! ¡Y fans! ¡A mi club de fans! ¡El Dr. Du Cerebro de Curaçao! ¡Miren! ¡El Dr. Robotnik va a dar clases! ¡A ver, siéntense todos, muchachos! ¡Parece que toda la clase está llena! ¡Ah! ¡No hay nadie! Bueno, también quiero saludar a todos los Dr. Maníacos que me han seguido. Han seguido al Dr. Cerebro en TikTok. ¡Jiji! La nueva aplicación del Dr. Cerebro que tiene Dr. Robotnik. Ya casi llegamos a los 500 seguidores en TikTok. Yo pensé que íbamos a hacer más, pero quiero saludarlos a todos. Muchas gracias a todos los seguidores como Reynaldo Romero, Owe Love, Pan Carlos, Adia, Sofía, Agarret, Vinicius. Y todos esos, todos los que me sirven. Ahora sí, Dr. Robotnik. Tengo las gemas, tengo la habilidad de acabar este video en cualquier momento. Y así vale. ¡Gracias, Dr. Robotnik! Mira, aquí está Tuk Tukayo el robot de PKXD. Y tú eres Dr. Robotnik. Toma frutas y verduras. ¡Nos vemos! ¡Oh, José Manuel tiene unas alas! ¡Adiós! Dr. Robotnik, adiós. ¡Te encontraré, Sonic! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!